Hablamos ahora del stopway. El stopway en la zona de parada que es una zona en la cual el piloto puede considerar en sus cálculos que la frenada del avión, si tuviera que frenar porque tiene un fallo de motor, pues está incluida en la distancia de frenada, puede frenar sobre esa zona. Tiene la misma anchura que la pista, tiene las mismas limitaciones de pendiente, excepto que no tiene el 0,8 este del último cuarto. La unión con la pista de clave 3 o 4 debe tener un máximo radio de variación de 0,3 cada 30 metros, o sea el radio este que hablamos de curvatura, es un radio mínimo de diez mil metros. Debe soportar el peso de aviones en deceleración en función de cómo la hagamos, pues la podemos hacer para que soporte todos los aviones que salgan o si se sale un avión o más que haya reasfaltar y que tenga buena superficie con enrozamiento, o sea que tenga una superficie con buen enrojamiento en mojado. Bien, tenemos también el clearway que es una zona libre de obstáculos, el stopway sirve para alargar la distancia de aceleración frenada, la ASDA, la S-A-S-D-A, Accelerated Stop Distance Available, porque es la que hay, no la que tarda el avión, y el clearway sirve para el alargar la distancia de subida a treinta y cinco pies. Entonces se pueden complementar, de hecho un stopway podría tener un clearway asociado, normalmente si tenemos suficiente anchura, porque la anchura tiene que ser setenta y cinco metros a cada lado del eje, más que la pista que es el stopway, pues normalmente un stopway tiene asociado a un clearway. ¿Cuándo no lo tendrá? Pues cuando tengamos obstáculos a los lados que no nos permitan tener ese ancho libre de obstáculos. El clearway puede estar por ejemplo por encima de un lago, porque lo que nos permite es que el avión despegue con menos velocidad y vaya subiendo hasta los treinta y cinco pies sin tener obstáculos. Las limitaciones, pues el terreno no debe sobresalir del plano inclinado de uno coma veinticinco que parte de la línea perpendicular al eje al final de la pista, a su altura, y los cambios de pendiente tienen que ser suaves si hay pendiente ascendente. No debe tener objetos frangibles, por si el avión tiene algún problema, pues que no se encuentre con nada para chocar. Aquí tenéis, por ejemplo, un clearway asociado y una resa. Fijaos que el clearway, la resa empieza al final de la franja, que son estos doscientos cuarenta por ciento cincuenta, y el clearway en cambio empieza antes. El clearway empieza porque no tiene que esperarse esos sesenta metros que tiene que irse la franja desde que acaba la pista. Entonces, el clearway empieza donde acaba la pista y la resa empieza donde acaba la franja. Nos queda la zona de funcionamiento del radioaltímetro, que es una zona nivelada antes del umbral de aproximaciones de precisión, de como menos, como mínimo trescientos metros de largo y sesenta metros a cada lado del eje, que está nivelada. ¿Para qué? Porque el avión cuando está a punto de tocar tiene un radioaltímetro, tiene un radar que le va dando con exactitud la altura. Entonces, para eso tiene que tener una zona nivelada donde la onda rebote bien. Entonces, por eso evitan cambios de pendiente de dos por ciento máximo cada treinta metros. Y puede ser menos ancha si hay un estudio que demuestra que los radioaltímetros funcionan bien. Y con esto terminamos este apartado.